Estamos con Lede y con Aye que en breve van a emprender un viaje desde la parte más austral, si se quiere, hasta Alaska. Bueno, cuéntennos un poco qué es esta travesía, cuándo arrancan. La idea es arrancar la última semana de octubre, partir para el sur, todo por la costa atlántica. Y bueno, a partir de Ushuaia empezar a subir por la ruta 40 e ir costando la cordillera hasta Alaska. Faltan algunos detalles que terminamos del colectivo, por eso la idea es fines de octubre. Espero no retrasarnos con los últimos arreglos, así que ya estamos ansiosos. Sí, además la idea también es aprovechar un poco primavera-verano para hacer todo el sur y no agarrarlo con el clima más hostil, digamos. ¿Cuándo arranca esta idea? Porque es una idea bastante importante y con mucho trabajo. Sí, bueno, son dos historias que traen mucho tiempo por detrás. En mi caso es un sueño que tengo desde, no sé, 3 o 14 años más o menos. Iba a la escuela y ya veía las pequeñas combis, particularmente la Evo Dama la veía y decía, cuando sea grande y me reciba voy a comprarme una de esas, le voy a tirar un colchón atrás y voy a viajar por el mundo. Entonces siempre tuve esa idea, me fui a estudiar a Buenos Aires y bueno, en 2019 decidí patear toda la vida que había construido allá y emprender este sueño que había dejado ahí durmiendo durante muchos años. Y por mi parte también, vengo de una familia que todos los años viaja, pero más de la idea tradicional del viaje, sino trabajar todo el año y ahorrar plata para poder viajar 15 días o 20 días o una semana. Y yo en mi cabeza siempre tenía esa idea, conseguir un buen trabajo que me pudiera solventar los gastos de buenos viajes. Era mi idea, era como ahorrar solo para eso. La idea que él tenía de hacer el motorhome, la verdad a mí no se me había ocurrido. Y tampoco estaba en la idea en mi familia ni en mis amigos. Se me vino a la mente cuando lo conocí a él. ¿Cómo fue todo el trabajo de equipar el motorhome? Porque por lo que hablamos hace un ratito, arrancaste poniéndole bastante. Compramos el vehículo cuando más o menos la habían empezado a equipar otra pareja. Y bueno. No nos gustaba el diseño. Claro, no nos gustaba cómo estaban utilizados los espacios y eso. Entonces lo desvalijamos completamente. Yo le fui haciendo otras modificaciones. Con Fede de SMAH hicimos todo lo que es la instalación del equipo fotovoltaico. Bueno, le instalé después la calefacción. Ahí hice alguna... Eso lo hiciste vos. Hay cosas que sí están hechas a pulmón, pero la gran parte lo hicieron los chicos de origen. Claro. Está equipado con camas, tiene gas, me imagino. Cocina, ¿qué otras cosas tiene? Bueno, un baño como una casa. La verdad es que muchos viajeros dicen que el baño es el lugar donde menos tiempo del día se pasa. Entonces prefieren hacerlo chiquito. Sí, la mayoría de los motorhome, lo más chiquito, lo más reducido es el baño. En nuestro caso es al revés. Claro. Hay un buen lugar para bañarse. La parte para lavarse las manos también es amplia. Claro, además nosotros tuvimos en cuenta que, por ejemplo, tocan muchos días de lluvia y hay que lavar ropa o algo, que el baño puede ser un lugar donde puedas colgar la ropa y lavarla. Y bueno, decidimos darle también su buen espacio. Prioridad también. Claro. Previamente este viaje tan grande que van a hacer, ¿conoces algún destino de los que van a visitar o es todo nuevo por conocer? Por mi parte, bueno, Argentina, por suerte la he recorrido mucho, así que lo que es Argentina la conozco. Y Chile también, pero para arriba no, va a ser todo nuevo. Y bueno, en mi caso conozco de Argentina los lugares más turísticos del sur y del lado de la cordillera, conozco. Pero bueno, nuestra idea también es recorrer lugares chiquitos, poco conocidos, poco turísticos. Y bueno, después conozco algo de Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Pero bueno, siempre quedan obviamente lugares para conocer y bueno, recorrer en detalle, en profundidad. La idea es ir viviendo, no tenemos apuro. No es que hay destinos pautados, no. Es donde nos lleve el viento y donde nos lleven las sugerencias de la gente. Y la última, si bien me dijeron que en octubre, fines de octubre, o menos quieren salir, ¿qué es lo que falta para que eventualmente salgan? Bueno, hay como tres grandes cuestiones. Una es todo lo que es el cortinado del parabrisa, que ya van a ver, es muy grande y eso nos está rompiendo un poco la cabeza. En segundo lugar, es armar alguna especie de base para llevar las bicicletas. Nos gustaría llevar las bicis porque hay lugares chicos donde moverse con esto es muy complicado, entonces queremos llevar las bicicletas. Necesitamos armar algún soporte o algo para las bicis, que también, como es todo fibra de vidrio, no es chapa, es complicado armar estructuras de hierro y agarrarlas a la carrocería porque no se puede. Entonces, bueno, eso también es un temita. Y lo tercero es arreglar los detalles de pintura porque le hicimos modificaciones después de pintarlo, que está pintado todo a mano, con un diseño de Clara Wall, que es una genia también. Una amiga. Y hay que laquearla toda, hay que encintarla toda y laquearla para cuidar la pintura. Volver a pintar los detalles como lo de la puerta más que nada y sí. Esos son los tres grandes trabajos que faltan. Después, bueno, detallecitos, como por ejemplo arreglar, cambiar la bacha y detalles así más chiquitos que, bueno, los hacemos. De todas formas ya está habitable, ya podemos vivir acá. Ya hemos viajado, sí. De hecho, los fines de semana casi que vivimos acá. Sí. Bueno chicos, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a vos. Gracias a vos.